hola a todos si están viendo este vídeo es porque en algún momento hicieron parte del corazón de mi mamá o hacen parte del corazón de catimony míos comenzar por decirles que infinitas gracias infinitas gracias por habernos ayudado a llevar un momento tan difícil lleno de acompañamiento amor y solidaridad a la familia costa a sus hermanos a sus primos mil y mil gracias por ese amor que siempre le tuvieron a mi madre a la familia fernández increíble como la cogieron como si fuera una de los suyos siempre profesándole mucho amor y ella correspondiéndolo de mi mamá qué decir triple a de mi mamá qué decir mami misión cumplida de mi mamá qué decir mami tu calificación de 1 a 10 11 hoy nos sentimos demasiado orgullosos de decir que somos hijos de gloria costa somos lo que somos gracias a ella y nunca 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 te olvidaremos mamá hoy los invito a todos a que recordemos con mi mamá con mucha felicidad esa felicidad que ella misma irradiaba cada vez que compartía con nosotros se fue con el amor de sus hijos con el amor de sus amigos en un ambiente de mucha paz y de mucho amor eso también gracias a ustedes queremos dejarles un pequeño recuerdito de de unos momentos de la vida muy importantes para todos nosotros donde ella fue protagonista inconfundible y parte integral de la vida de todos nosotros un abrazo y mil gracias un abrazo y mil gracias a ustedes Gracias por ver el video. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa. En ti puedo ser feliz porque sé que estoy dando tu perfecta voluntad. En mi vida está obrando tu perfecta voluntad. En mi vida está obrando tu perfecta voluntad. Nosotros vamos viviendo todos los días, todos los días entrando en Él, todos los días, haciéndonos capaces de Él, todos los días, siendo tocados de cielo. Por eso vamos a celebrar esta Eucaristía dándole gracias al Señor y haciendo memoria de la bendición de lo que significa una mamá, una presencia siempre bienhechora, siempre portadora de luz, de gracia, de misericordia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que es fuente de vida, de resurrección y de plenitud, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Al iniciar esta celebración, le pedimos al Padre Dios que nos conceda la gracia de descansar en su corazón. Pensar siempre en una madre es reconocer lo que significa el corazón amante y misericordioso del Señor. Por eso hoy pedimos de Él, no otra cosa que el don de sí mismo y la posibilidad de entrar en su amor. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor que es todopoderoso, tiene misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Muéstranos, Señor, tu misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia de nosotros. Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Os invito a que escuchemos la palabra del Señor. Lectura del segundo libro de los reyes. En aquellos días Salmanazar, rey de Asiria, invadió el país y asedió a Samaría durante tres años. El año noveno de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaría. Deportó a los israelitas a Asiria y los instaló a Jalá, junto al Jabor, río de Gozán y en las poblaciones de Media. Eso sucedió porque sirviendo a otros dioses, los israelitas habían pecado contra el Señor, su Dios, que los había sacado de Egipto del poder del faraón, rey de Egipto. Procedieron según las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado ante ellos y que introdujeron los reyes nombrados por ellos mismos. El Señor había advertido a Israel y Judá por medio de los profetas y videntes. Volveos de vuestro mal camino, guardad mis mandatos y preceptos, siguiendo la ley que di a vuestros padres, que les comuniqué por medio de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso, sino que se pusieron tercos, como sus padres, que no confiaron en el Señor, su Dios. Rechazaron sus mandatos y el pacto que había hecho el Señor con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se irritó tanto contra Israel que los arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu mano, salvadora, Señor, nos responda. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos. Que tu mano, salvadora, Señor, nos responda. Has sacudido y agrietado el país. Repara sus grietas que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Que tu mano, salvadora, Señor, nos responda. Tú, oh Dios, nos has rechazado y nos sales ya con nuestras tropas. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Que tu mano, salvadora, Señor, nos responda. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no juzguéis y no os juzgarán, porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo teniendo una viga en el tuyo, hipócrita? Sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebrar esta experiencia, como lo escuchábamos en el video que Andrés enviaba al inicio de esta celebración, es celebrar la alegría, la plenitud, el gozo, la resurrección, lo que significa el paso de Dios, particularmente en la vida de una mamá. El poeta Amado Nervo, escribiendo en uno de sus poemas, en Paz, dice, o usa esta expresión, estos versos, ya muy cerca de mi ocaso, o ya viendo mi ocaso, yo te bendigo vida, dice él, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Y continúa escribiendo, y al final dice, amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Esta experiencia es la que nosotros celebramos en el corazón de una madre, un amor que lo trasciende todo, que va más allá de todo límite, que no conoce los imposibles, que no sabe de cansancios, que no sabe de otra cosa distinta a ternura, a misericordia, a abrazos abiertos, a esa experiencia del calor entrañable, de las manos que bendicen, que acarician, que cuidan. Es esto lo que celebramos en la sonrisa de una madre, en la mirada siempre limpia y transparente, cuando un ser humano necesita volver a recobrar lo más íntimo de sí mismo, cuando un ser humano necesita volver la mirada a su corazón, cuando un ser humano necesita recobrar las fuerzas, siempre existe en su memoria y en su corazón una experiencia que se sintetiza en una palabra y que significa amor al extremo y esta palabra es mamá. Por eso, hoy lo que celebramos no es otra cosa que el corazón de Dios mismo, hecho testimonio, hecho regalo, hecho presencia definitiva para ustedes en la vida de Doña Gloria Cecilia. Es la experiencia que hoy nosotros hemos venido a celebrar, San Juan de la Cruz de una manera muy bella, en su poesía, el cántico espiritual, en uno de sus estrofas, en uno de sus versos, el santo le dice esto al Señor, mi amado las montañas, los valles solitarios, memorosos, las cínsulas extrañas, los ríos sonorosos, la noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Y dice el santo, porque ese encuentro con el Señor es el cesar de todos los males y la posesión de todos los bienes. Esto es lo que hoy venimos nosotros a celebrar, ya nos lo decían al inicio que celebramos la alegría, una mujer que amó plenamente y que fue amada, que no dio otra cosa sino la bondad de su corazón y que recibió también el cariño de todos, justamente lo que la palabra del Señor hoy nos decía. Quien modela su corazón según el corazón de Dios, saborea la vida, disfruta el momento, colma su corazón de plenitud y de dicha, sabe lo que significa eternidad, porque la va experimentando y viviendo en cada momento y en cada experiencia de su existencia. Por eso hoy la única realidad a celebrar profunda y hondamente es la memoria llena de gratitud, del corazón ensanchado de amor, la vida que como la de Dios se hace plena y definitiva. Y por eso la tarea va para ustedes, sus hijos, conservar la unidad, regalarse el perdón, construirse en el amor, soñar el sueño de mamá en la vida y en el corazón de cada uno de ustedes, apostar por mantener ese ideal del corazón materno y es decir que las puertas permanecen siempre abiertas, que las palabras son generadoras de vida, que el corazón es portador de amor, que las manos son portadoras de generosidad, de bendición, de alegría, que la vida de cada uno de nosotros es el mayor regalo, lo único quizá digno realmente de ser compartido. Que hoy ella desde el cielo también sea para cada uno de ustedes la fuerza en el corazón, la paz en la vida, la certeza en lo profundo de su ser, que cuando ustedes contemplen el cielo cada mañana recuerden que hay un amor que lo sigue amando hasta el infinito, que hay una bendición que lo sigue acompañando y una experiencia de misericordia y de ternura que siempre lo seguirá cuidando. Alguien escribía y decía feliz el que puede contemplar el lecho de sus padres y descansar allí con un corazón agradecido, con una vida serena. Que hoy sea también el regalo que ella les conceda a cada uno de ustedes y que el mayor homenaje que realmente cada uno de ustedes pueda hacerle es construir su vida en la dicha, en la alegría, en la fuerza, en la valentía, en la decisión, en la experiencia de construir la felicidad, de vivirla a plenitud, como fue el regalo de su mamá. Cuando nosotros contemplamos a nuestros seres queridos, siempre contemplamos a lo que sabe Dios, contemplamos lo que significa vivir, contemplamos lo que significa agradecer. Que hoy ella, para ustedes, sea el mayor de los regalos. Recuerden que Dios no nos quita a nuestros seres queridos, no los devuelve para la eternidad y un día en el cielo todos cantaremos la plenitud de sentirnos abrazados en un amor que nos supera, en una experiencia de bendición que nos trasciende y donde podremos celebrar que todo en la vida habrá tenido sentido, habrá tenido significado. Mamá significa siempre todo lo mejor, paz en el corazón, ilusión y sueños en la vida. Significa fuerza, significa misericordia, significa Dios caminando con nosotros. Algún día un anciano cardenal hacía esta oración y le decía esto al Señor. Y hoy se las quiero compartir porque justamente es lo que nosotros celebramos en el corazón de una madre cuando va al cielo. Y él le decía a Dios, concédeme Señor la fe de Abraham, la tenacidad de Moisés, la fuerza de Isaías, la ternura de Jeremías, la fuerza de Pablo, la fe de María y la esperanza de tantos hombres y mujeres a lo largo de los siglos testigos de tu resurrección. Esa fuerza, esa ternura, esa fe y esa vida en lo que nosotros celebramos en el corazón de mamá, lo que hoy ustedes celebran con ella, ya en el cielo y ahora presente de manera plena y definitiva en cada uno de sus corazones y para siempre, en esa eternidad que Dios mismo significa. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado, Señor, ni a sabios, ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos, hermanos, para que esta ofrenda de cada uno de nosotros, unida hoy a la vida plena y definitiva de Doña Gloria Cecilia, también a los deseos del corazón de Cati, de Moni, de Andrés, sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio por los dones que de ti hemos recibido y te pedimos suplicantes que dirijamos a la gloria de tu nombre todo lo que sin mérito nuestro nos concedes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, mis hermanos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Le damos gracias en esta tarde al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es deber y salvación nuestra darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. Porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, Toda la tierra está llena de ti. Oh sana, oh sana, oh sana, bendito es el Señor. Bendito a aquel que viene en nombre del Señor. Oh sana, oh sana, bendito nuestro Dios. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, hoy nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, Señor mío y Dios mío Igualmente después de haber cenado tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia lo entregó a sus amigos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración, Señor mío y Dios mío Señor en esta tarde, cuando venimos a celebrar la vida resucitada de Doña Gloria Cecilia Queremos bendecirte, glorificarte, alabarte Darte las gracias Señor, porque cada experiencia de vida es un regalo maravilloso de tu parte Porque a cada instante y en cada momento nos recuerdas que vivimos para la eternidad Que somos transeúntes en una historia y que esa historia está llamada a escribirse con letras de bendición Porque un día Señor nos presentaremos ante ti a vivir de tu amor, de tu gracia A sentir que tu presencia guió nuestro caminar A agradecer Señor cada momento y cada experiencia de nuestra historia Por eso hoy en la vida de Doña Gloria Cecilia te presentamos la vida de todos nosotros Esa vida plena que en ti vamos descubriendo, que en ti vamos sintiendo Y que entonces Señor hace que todo tenga un sentido nuevo, un significado nuevo Y que la mejor mirada es la que depositamos en el corazón de cada uno de nosotros Para sentir que somos portadores de bendición Bendice hoy a sus hijos Que tu espíritu los abrigue, los arrope en su luz Los cubra de su amor y de su dicha Hermanos, este es Cristo, el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre, al celebrar en esta tarde el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Te ofrecemos lo que tú nos diste Y anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga Mira con bondad, Padre, esta ofrenda de tu Iglesia En la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros de tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre comulgamos Lleva a tu Iglesia Señor a la perfección en la fe y en la caridad Con nuestro Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo Y con todo el pueblo redimido por ti Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos Inspíranos palabras y obras para confortar a quien va cansado y agobiado por la vida Las que sirvamos con sinceridad Siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo Que esta Iglesia Señor sea testimonio de verdad y libertad De paz y de justicia Para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza En tus manos colocamos hoy a tu hija y nuestra hermana Gloria Cecilia Acosta de Fernández Quien durmió en la paz de Cristo Y cuya fe solo tú conociste Que así como ya participó de la muerte de tu Hijo Jesucristo Hoy goce también con Él en la plenitud de la vida Y un día Padre cuando termine nuestro caminar por este mundo Concedenos también llegar a la morada eterna Donde viviremos para siempre contigo Con Santa María la Virgen Con San José su Esposo Los apóstoles y los mártires San Juan de la Cruz Y en comunión con todos los santos Te alabaremos y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Orar el Padre Nuestro Es reconocer que Dios es Padre y es Madre Y que cuando queremos descubrir qué significa su corazón Basta ver el corazón de mamá Por eso hoy con infinito agradecimiento Unimos nuestra voz al Señor Jesús Y juntos le decimos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males De todo lo que llena de sombras De duda, de desesperanza el corazón Y danos hoy paz y misericordia Para vivir libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor amado Que en esta tarde nos sigues diciendo Que tu pan nos dejas Que tu pan nos das Que siempre nos esperas Que en todas partes nos recibes Confiados Queremos suplicarte en esta tarde Los dones de la paz y de la unidad A ti que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Katy, Moni, Andrés Querida familia Allí donde están Reciban un fraterno abrazo de paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y dadnos la paz Katy, Moni, Andrés Querida familia Este es Cristo El Señor resucitado El que un día Nos reunirá en su presencia El que bendice Y acompaña Nuestro caminar Por eso dichosos Todos nosotros Invitados una vez más A la mesa del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo y la sangre De Cristo Guarden nuestra alma Para la vida eterna Amén Feliz encuentro Cambió mi vida Cuando tu rostro Yo contemplé Caí de asombro A tus pies En vida Lo que buscaba Ya lo encontré Solo una cosa Més necesaria En tu presencia Permanecer Vivir atenta A tu palabra Tu amor inmenso Reconocer Lo tengo todo Ya nada Lo tengo todo Ya nada anhelo La mejor parte Lo que encontrar Ya solo en Cristo Cifre mi cielo Quiero adorarlo Hasta expirar De amor De amor De amor De amor De amor Lo tengo todo Ya nada anhelo La mejor parte La mejor parte Lo que encontrar Ya solo en Cristo Sin felicidad Quiero adorarlo Esta expirar Alma que buscas Conceda ardiente La fuente limpia De la verdad Ven hacia Cristo Que está impaciente Para brindarte Para brindarte Felicidad Y amor Y amor Solo una cosa Més necesaria Amor Solo una cosa Es necesaria Amor Dice la canción Y eso es lo que le sobra A mamá Por eso Vamos a colocar Hoy En el corazón Y en la vida De Santa María Virgen La gran madre Del cielo También La vida De Doña Gloria Cecilia Que ella goza De su compañía De su presencia Y que con ella Serán para usted Bendición Y juntos le decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oremos Dios Todopoderoso Que por este pan de vida Te dignaste Liberar a tus siervos De la esclavitud De la esclavitud Del pecado Y restaurar Piadosamente Sus fuerzas Concédenos Progresar siempre En la esperanza De la gloria Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Que es amor Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno Y los acompañe siempre Amén En el nombre del Señor Vayamos en paz Demos gracias Gracias a Dios Katy, Moni y Andrés Nuestra oración Y para todos Una feliz y bendecida tarde Madre mía Que estás en el cielo Envía consuelo A mi corazón Cuando triste Llorando te llame Tu mano derrame Feliz bendición Luna bella De eternos fulgores Manojo de flores De aroma inmortal Embalsame Mi pecho dolente Y al hombre en mi mente Y al hombre en mi mente Tu luz celestial